Hola, bienvenidos a mi canal. Vamos a preparar una deliciosa agua fresca de piña, mandarina y limón. Necesitaremos una piña, 4 mandarinas, 2 limones y media taza de azúcar, agua fría y hielos. Lo primero que haremos es cortar la piña en cuadritos. Te invito a que te quedes hasta el final del video para ver cómo queda esta rica agua y veas todo el proceso. Y así me puedas apoyar viendo el video completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Después vamos a pelar las mandarinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el vaso de la licuadora vamos a poner las mandarinas, la piña y le vamos a exprimir el jugo de los dos limones. ¡Suscríbete al canal! Después le agregaremos un poco de agua fría. Vamos a licuar los ingredientes. Vamos a poner lo que licuamos aquí en una jarra o en un recipiente. Enseguida le vamos a agregar más agua. Por último vamos a agregar el azúcar. Y la vamos a disolver muy bien batiendo. Yo le agregaré un poquito más de azúcar. Creo que la necesita. Pero ustedes la pueden agregar a su gusto. Aquí les muestro mejor cómo se ve el color que tomó. Quedó muy espesita, muy fresca, muy deliciosa. Pueden agregar hielos individualmente a cada vaso donde lo vayan a servir o si no los pueden agregar a la jarra. Aunque esta agua que yo usé ya está fría. Yo le agregaré más agua a la jarra. La voy a llenar otra vez. Porque como está espesita, se le puede agregar más todavía. Si por primera vez visitas mi canal, te invito a que te quedes suscribiéndote. Me regales un like si te ha gustado este video y también el contenido de mi canal. Te actives la campanita para no perderte cada nuevo video que voy subiendo. Y compartas este video y este canal para llegar a más personas. Agradezco a todos los que se han suscrito aquí a mi canal y que van llegando los nuevos. Les doy la bienvenida. Espero que les gusten todas las recetas que les estoy compartiendo. Gracias por haber visto este video. Me despido hasta un siguiente video. Nos vemos hasta pronto. Chau.